Señoras y señores, bienvenidos una vez más al canal de TDXD En esta ocasión venimos con la segunda parte de Sacando Armas en Oro En esta ocasión le toca a la Renetti y a la WSP Stingers Que en este caso no las he podido sacar, en su momento estaba la Renetti bugueada y pues bueno, un show Y pues en este caso de las Stingers todavía no las he desbloqueado ya que todavía no tengo nada de los camuflajes por así decirlo Va a ser la primera vez que los estemos desbloqueando como tal, pero ya los tengo al nivel máximo Así que vamos al lío y vamos a empezar con esto, vamos poniéndolos las duales en Renetti Aquí está Y para que vean, solo aparecían estos tres primero Y ahora ya aparecen las duales, que deberían aparecer individuales, vale Para que vean que no es broma, aquí en personalizar me sale bloqueado 15 bajas de operador con accesorios duales equipados con el arma Renetti Que en este caso no lo tenía porque no podía desbloquearlo Y luego dice 10 bajas de operador sin que te causen daño Esto básicamente como la anterior va a ser en modo extremo, vale Después nos tocaría hacer lo que ves haciendo el forjado Vale, en este caso nos pide 4 armas de oro Y pues el Interestalar va a ser cuando ya haya desbloqueado los demás Por así decirlo, porque nos pide 36 armas forjadas O bueno, forjado básicamente Entonces esto será cuando ya haya desbloqueado las otras armas Y nada más gente por decir, empezamos con esta travesía Así que acompáñenme a esta nueva venta Vale, vale, entonces empezaremos con la Renetti Para ser más precisos ¿Por qué rayos estoy en un mapa tan grande? What the fuck Bueno Aquí están las Renettis Vale, y ya cambié la configuración gráfica, vale Estamos ahora en calidad un poco alta por así decirlo Porque al final de cuentas no ¿Cómo se llama? No No tenía todo en bajo Así que Se me hace Se me hace que suena mucho a camperismo Por acá Voy a arrojarme por acá Quiero ver el mapa ¿Hay una manera de ver el mapa? Hostia, amigo Esto está bien grandote Esto sirve para sacarse tiros lejanos literalmente hablando No me digas que es otro mapa más grande No, terrible No quiero jugar mapas grandes ¿Y esto mapa qué? Eh, pero si quité el vuelo por equipos Bueno Este mapa está más o menos Más o menos, ¿sabes? Entonces Nos equipamos esto Y ahora sí empezamos con esto Dios mío Ahí va una Es increíble No puedo ver la killcam Increíble el lanzador que hizo, eh En serio Dispare primero, loco Eso no me pasó en las De mis partidas Cuando los tenía que usar el lanzador La verdad Que no le soy sincero Eso no me pasaba De que me mataban Pero lograban matar al tipo No El tipo sobrevivía todavía Es increíble La verdad Ay, se la pasan campeón Todo muy pico aquí, eh Ah, coño Por espalda Loco Punto caliente Entonces yo vamos creo que tres Si no estoy mal Cuatro No hay anima fuerte Exactamente Cuantas para las que hice Hostia la mina que me cabe comer yo Este, ya cuando sale el camuflaje Pues ya me Ya me enteraré de que ya hice el desafío A vos tiene que ser Digamos Por así decirlo Ah, mira A vos si tienes que ser el Tiene que ser con las duales Y ver A ver qué pedo No te compro Esa kill Ahí va la primera Entonces sí ¿Daño? Quiero pensar Le hice un hitmarker a uno ¿En serio? Oh, bye Ok Ahí está el dorado Entonces Ya podemos Cambiar términos Cambiar términos No Esto igual es en igual Si no estoy mal No En este sí son 50 kills Quiero pensar A la mierda Son 50 kills Quiero pensar En el modo Loco Estás en una partida De modo extremo Por qué chingados Tienes una Car Cabrón A la mierda Una car Que en un modo Donde solo tienes O 30 de vida La pregunta seria Que puta tonta no es A ver A ver Ay, me quedé Se munició No, ni idea La otra vez Lo cheque sin querer Mírate esto Casi le doy Puta madre Se movió Pero Haz de cuenta Que con el Con el Con el Con la bomba esa Puedes darle Y destruyes El El De De Se ve Aunque así es Escopeta Ahorita se ve La verdad Me gusta mucho La escopeta Se ve O sea Se ve Hermosa Esa escopeta Ay mierda Mil y pico En serio Está campeando Por mil y pico No por mil y pico Por dos mil Cut points Ay dios Como se mueve Pero mira Yo me gana Loco Yo soy experto Lanzando granadas A tipos Que están campeando Loco Loco Se la pasan Agachados Todo el tiempo Loco Que pedo Bueno Ni modos Vamos a ver Que pedo Entonces son 37 bajas De 50 Me hacen falta Un total De 12 Más 1 Para ser exactos De igual manera Aquí me hacen falta 14 No Miento 19 Aquí ya está Y En accesorios Duales Pero como Primero tengo que hacer La de Mirilla Entonces No puedo Ay cabrón Le cambiaste En principio El camuflaje Esto es crazy La verdad Ok Hago esto rápido Y ahorita Regreso Porque estoy haciendo Algo más Miento Con el Si no Es que se ponen A cambiar Todo el mundo Ahí Increíble Que le haya dado Dos Manes En serio Estoy frío Ahorita De la Pontería Ese wey Está ya Los puedo previsualizar Pero No los puedo seguir Por así decir Ah Shit Esa es Topeta ¿Cómo se mueve? Medio Bueno Ahí te le sigo ¿Vale? Ahí te le sigo Aguanteme tantito Pues Continuamos Con esto Ustedes no lo saben Pero La verdad Es que ya Pasó bastante Tiempo Ha pasado Casi Cerca de Dos O tres Horas Desde La última vez Que Grabe Por así decirlo El Digamos La parte Donde estaba Sacando El camuflaje ¿Verdad? Ya comí No había comido Ya comí Tomé algo Aún me siento mal ¿Verdad? Pero pues Ahí le vamos Haciendo Y pues Ahorita medio Tengo sueñito Así que Acabo de grabar Este video Y me voy a dormir Y lo editaré Y lo subiré Mañana Que sería hoy Que sería Sábado Creo O jueves Viernes No sé qué día es La verdad Estoy perdido Entonces Nos quedamos 44 Nos quedaban 6 Entonces Esto Esto va a ser rápido Bien Quien se está haciendo a muertes Quien se está haciendo a muertes Con el arco Si ya está Yo creo que ya estaba Te iba a decir Ahora Toca Duales Entonces le quito la culata Venera trasera Y stickers Duales Hostia Uy Y sin margen. Ahí está. Ahora 10 muertes sin sufrir la luz. A la mierda. Vamos. 117 a la jefe señal, señores. ¿Quién va por la vida con una escopeta? En extremo. De igual manera está como el tipo de aquella vez, ¿no? De hace rato. ¿Quién va por la vida con la CAR? What? Y bueno, también estaba el del arco. ¿Qué pedo? Esas armas matan de un tiro estando tan cerca, güey. Bueno, el CAR y el arco pues matan de un tiro a pesar de que estás lejos, ¿verdad? Pero... La escopeta mata de dos tiros o mata de uno dependiendo de la distancia, güey. Entonces... Qué pedo. Le voy a quitar las tubales. Y le voy a poner... Hostia, esto es contra todos. Yo pensé que era... Que era duelo. A ver primero... Casi le doy, güey. Que paga con una puta escopeta todo el partido. No me gusta para nada... Que la gente ratee, por así decirlo. Que la madre no le tiene a la bala, eh. O sea, se supone que es una bala, pero... Aquí es distinto, ¿sabes? Me explico. Aquí es distinto, güey. Ese está aquí nomás, AFK. Me marca uno por acá. Otro por allá, no le di. Ok, ya tenemos el doradito. Y yo me tiro de esta partida. Ya tenemos desbloqueado... Todos los oros de las armas cortas, señores. Ahí está. Y aquí ya está. Veinticinco bajas desde la cadera mientras se mueves lateralmente. Es lo que nos piden para esta. Veinticinco bajas disparando desde lejos con la Renety. Madre mía, la que lo voy a sufrir con esa. Quince bajas de operador disparando desde la cadera con armas cortas. Bueno, eso también es muy fácil, la verdad. Y... Veinticinco bajas de un tiro, una baja con el arma tir. Que esto también lo podemos hacer en modo de extremo, por así decirlo. Entonces, señoras y señores, ya estaríamos listos para la siguiente fase. Vamos a sacar... Digamos de esto. ¿Cuándo nos pide? Nos pide un desafío. Y nos pide... Diez bajas. O sea, dos camuflajes de oro para sacar el forjado. O sea, como requisito, ¿verdad? Completar el de oro. Lo más probable es que le saque al mazo, que es el cual llevo más. Y a la cambit, supongo. O a la sorrinder. A la sorrinder no creo, porque todavía no está contando las kills, entonces... Bueno, entre una de estas voy a sacar. Son dos, entonces. Así que... Esperen el próximo video, que se viene con mucho entusiasmo. Y nos vemos hasta la próxima. Yo seguiré aquí, aumentando de nivel las armas para poder sacarlas a futuro... En oro, platino y así, ¿sabes? Ya sabrá. Hasta la próxima. Goodbye. Bye. Bye. Bye.